Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto. Gracias por ver el video. Amén. 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 Se manifestó y Aarón hizo una bendición por el pueblo, una bendición que venía de lo alto. Y constaba de palabras importantes como que el Todopoderoso tenga misericordia de ti, Israel. El Todopoderoso resplandezca su rostro sobre ti. El Todopoderoso te dé shalom. ¿Qué significa eso? Que la oración sacerdotal representa recibir la unión con el Todopoderoso. También la revelación de sus misterios. Una cosa importante y también que eso nos daría paz, tranquilidad. Hasta ahí estuvimos compartiendo sobre el libro de Levítico. Ahora, ya hubo la consagración, ya estaban todos contentos, estaban todos felices, estaba habiendo una festividad. Pero de repente ocurre algo que no estaba previsto. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros organizamos, preparamos, enfocamos un objetivo y un proyecto para nuestra vida. Vamos a hacer esto, mi hijo va a hacer esto, mi familia va a hacer esto, tengo este objetivo. Muchos planes. Pero ¿qué pasaría si de repente ocurre una desgracia? La pregunta es si nosotros estaríamos preparados para afrontar semejante tragedia. Traje de ahí lo peor en un momento especial, un momento único, cuando se estaba inaugurando la Mishkan. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a leer la Biblia para poder entender. Dice aquí, capítulo 10, el verso 1. Nadat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y dice, y ofrecieron delante del eterno fuego extraño que él nunca les mandó. Así comienza hablando esta palabra. Acá tengo la escritura en la Torá de Met. Quería mostrarles cómo está escrito para que podamos ver nomás y diferenciar. Dice así. Los hijos de Aarón, Nadat y Abiú tomaron sendos braceros. Les echaron fuego y le pusieron incienso y ofrecieron ante el eterno una ofrenda, acá sale la palabra, desautorizada, que no les fuera ordenada. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron es hacer un acto que no estaba preparado. O sea, se puede decir que hicieron algo por sí mismo, decidieron ofrecerle algo al Todopoderoso, decidieron ofrecerle algo al Eterno. Una ofrenda con incienso de acuerdo a su deseo. Pero antes vamos a ver esta nota 1. Vamos a ver un poco qué habla ahí. Fíjense lo que dice en Éxodo 6.23. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadad y hermana de Nahazón. Ella dio a luz a sus hijos Nadad, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los hijos de Aarón. ¿Cuántos hijos tenía Aarón? Cuatro hijos, igual que yo, ¿no? Ni a cuatro hijos, yo me puedo comparar con Aarón. Espero que mis dos hijos mayores no sean Nadad y Abiú, ¿no? Espero que no. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Esta palabra nos da una lección tremenda, ¿no? Entonces, estos eran sus hijos. Y hay otro punto para ver quiénes eran estos. Vamos a ver un cuadro. Ya tengo un cuadro. Quiero mostrarles un poco algunos puntos sobre estos dos muchachos. Nadad y Abiú. Dos muchachos. Y eso, mira los muchachos. Pero, ay, lastimosamente hicieron cosas que no debían. Están viendo ahí, ¿no? La imagen. Nadad y Abiú. Hice ocho puntos para poder conocerles un poco antes de ver sus tragedias. Atiendan muy bien. Eran los hijos mayores de Aarón sobrinos de Moisés. Tenían lugar importante. Esto es una cosa importante. Al ser ellos sobrinos de Moisés y los hijos mayores de Aarón, prácticamente ellos eran, como decir, los del segundo lugar. Estaba primero Moisés y Aarón y después los sustitutos serían Nadad y Abiú. Imagínense, ellos eran personas importantes en el pueblo. Tenían un cargo por ser sacerdote, hijo de Aarón, muy importante. Por eso vemos que el Todopoderoso tomó con mucha seriedad la desobediencia que ellos han efectuado. Ese es el punto uno. Punto dos. Ellos oyeron la voz del Ojín, estaban con Moisés en el Sinaí. Ellos también, cuando Moisés subió al Sinaí y le llamó a un grupo de sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, ellos estaban ahí. Ellos escucharon las ordenanzas del Todopoderoso directamente desde el Monte Sinaí, desde la voz del Todopoderoso, del Ojín. Entonces, se puede decir que participaron en la parte más importante de la construcción y de la organización del pueblo. Punto tres. Se habían santificado siete días recibiendo instrucción sobre cómo servir. Eso habíamos visto hace poco. Ellos entraron al tabernáculo después de haber sido consagrados por Moisés y recibieron siete días de instrucción. Estuvieron estudiando, aprendiendo, cómo se tienen que hacer los sacrificios, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, cómo hay que actuar, cómo no hay que actuar. ¿Qué pasaría si desobedecen? Ellos estuvieron recibiendo esa instrucción. O sea, que no eran personas que estaban haciendo las cosas por ignorante o no sabían. Además, eran personas que su vida, su actitud iba a depender mucho de lo que pasaría con el pueblo. Por eso es importante lo que ellos estaban haciendo. El punto cuatro sobre la vida de Nadá y Abiú, ayudaron a su padre a hacer su primer sacrificio. Ya eso era una cosa, en el capítulo nueve decía que era algo bien sagrado, bien kadosh. El primer sacrificio que hizo Aarón y ellos eran su colaborador. O sea, ellos estuvieron con su papá en su primer sacrificio. Y el único que estuvieron, el único que estuvieron también. Esto que nos va a entender, o sea, que es lo que queremos hacer entender al leer estas cosas, que por qué le vendría esta desgracia a ellos, por qué ofrecerían algo que el padre no mandó, por qué harían lo opuesto a lo que el padre establece, simplemente porque no había fidelidad en sus corazones. Quiere decir que todas las cosas que estaban haciendo, lo hacían, pero no tenían fidelidad al padre. Por eso al final cometen esta torpeza. Cinco, presentaron, no, presenciaron, perdón, la inauguración del tabernáculo. Sabían muy bien todo lo relacionado a los servicios. Y siete, recibieron juntamente el perdón con su padre Aarón por el becerro de oro. O sea, al ser Aarón culpable, porque Aarón fue lo que permitió que el pueblo hiciera el becerro de oro y ser después Aarón perdonado por el Eterno, automáticamente ellos también reciben ese perdón. Porque si Aarón hubiera sido descalificado de ser el sacerdote de Israel, sus hijos también. Entonces ellos tendrían que entender, nosotros no merecíamos este puesto, no merecíamos este lugar, pero el Eterno ha tenido misericordia en nosotros. Ni siquiera eso valoraba. Eso es una de las cosas más graves que hay, el menospreciar la gracia. El Todopoderoso te da la oportunidad, te da la gracia, te da ese privilegio de servirle y vos lo tenés en poco. Bueno, ellos hicieron eso. Recibieron juntamente el perdón con su padre Aarón por el becerro de oro. Pero ofrecieron fuego extraño que no estaba consagrado al Eterno. Fue lo último que hicieron. Presentaron un fuego que no era lo que el padre había establecido. Y según los comentaristas, este fuego era un fuego que estaba afuera del tabernáculo, con el cual no se, cosa que no se tendría que hacer, ¿no? Para encender el incensario que estaba en el lugar santo, se tenía que usar las brasas que estaban en el altar del holocausto, donde se ofrecían los sacrificios. Así se tenía que hacer. Fuego que en el capítulo 9 vimos que vino de lo alto, que la gloria, la sequina del Eterno, tiró fuego sobre el altar del holocausto y consumió. O sea, que era un fuego que venía de lo alto, un fuego sagrado. Y ellos trajeron fuego de afuera, un fuego humano, un fuego carnal, y lo que hicieron usar en un lugar bien cados. Al hacer eso, simplemente lo que ellos hicieron es menospreciar la voluntad del todopoderoso. Bueno, vamos a continuar, volvamos a Levítico. Ya vimos entonces, se puede decir, una biografía de quién eran estos dos muchachos, ¿no? Y toda la experiencia que el Padre les permitió y en la tragedia que están cayendo ahora. Dice, entonces, ofrecieron delante del Eterno fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Eterno y los quemó y murieron delante del Eterno. Aquí ya podemos terminar, entonces, ya hablamos todo de ello, lo que pasó, que acá murieron. Imagínense, en ese día más importante, en ese día más especial, Aarón estaría contento, ¿no? Mis hijos van a servir al todopoderoso. Mis hijos van a ser sacerdotes. La familia de Aarón también. Todos estarían contentos. ¿Quién se imaginaría que ese día iba a ser un día de tragedia nacional para todo lo que decía? Porque dos, dos de sus sacerdotes murieron así, de la nada. Vamos a la nota dos. Razones por la cual murieron. Acá anoté también algunas de las razones, según la Biblia, por la cual creemos que el Todopoderoso tomó esta drástica determinación. Siempre habíamos hablado que todos los pecados de una persona pueden ser perdonados. Que no hay ningún pecado imposible de perdonar. Entonces, ¿por qué acá como que no hay perdón? Como que no se puede ver directamente los matos. Ya vimos todas las cosas que estos muchachos pasaron, experimentaron, vieron, hicieron, entendieron, aprendieron. Entonces, si ellos hicieron, a pesar de todo lo que, toda la instrucción que recibieron, quiere decir que tenían un corazón opositor. En la Biblia siempre vemos que el Todopoderoso mira el corazón. El corazón lo que estaba un poco mal. Miren lo que dice acá. Razones por la cual creemos que murieron. Número uno, arrogancia. A pesar de que saben que está mal lo que están haciendo, igual hacen. Número dos, rebeldía. Las personas que se le dicen, no, viva más así, no hagan más estas cosas, no te comportes de esta manera, no está bien, te puede caer en una desgracia. Lo mismo entre oyapos. Oyapos y él. Conocen a esa clase de personas, ¿no? Y rebelde. Número tres, desobediencia. Sabe que no tiene que hacer estas cosas y ahí mismo hace otra vez. No es que hace por ignorancia. Hay que tener en cuenta. Ellos sabían muy bien lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Y cuatro, querer llamar la atención. Hay comentario. Este cuatro y cinco son de acuerdo a comentario de grandes estudiosos de la escritura que creen que lo que pasó ese día es que como ellos estaban en una ceremonia, una fiesta y ellos eran solteros. Los comentarios dicen que eran solteros y estaban ahí muchas jovencitas y querían ver, querían mostrarse. Mira, nosotros somos sacerdotes. Comentarios, ¿no? Y ellos querían como demostrar que podían hacer esos servicios en un momento que no se les permitió. Ese es el famoso que nosotros le llamamos buiroshuco, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, ocurrió que el papá compró algún auto y el hijo por querer mostrarse a los amigos salió a ver con el auto y ¡pum! Se fue y chocó. Ojo como pimbado. Oicomia, ¿no? Suele ocurrir. Suele ocurrir que una persona por querer mostrarse comete algunos errores o usa algunas cosas sin permiso, toca algunas cosas que no debería hacer, no debería tocar. Entonces, la Biblia nos está enseñando una de las cosas que, porque muchas veces nosotros terminamos cayendo. Y después, embriaguez. Y esto de acuerdo a los textos que salen acá en Levítico, ellos ese día estaban pasados de copas. Como era una fiesta, estaban todos celebrando, ellos pasaron de copas. Entonces, cuando uno pasa de copas, y los que pasaron de copas saben esto, ¿no? Que algunos tienen diferentes características. Algunos se creen más valientes. Hay algunas personas que siempre vienen acá, cuando están ebrios, o sea, y yo, oye, apréndese la palabra, pastores, predicashe. Pero cuando están sanos, ojasan y saludos, me dicen. Entonces, como son más valientes, se animan a cualquier cosa. Bueno, hay muchas veces que una persona cuando está con la bebida, pasado de manos, de manos, si se le copa, hace cualquier tontería. Entonces, son las razones por las cuales creemos que el Todopoderoso determinó una medida tan drástica. Puede haber más, ¿no? Puede haber más. Bueno, vamos a continuar. Vamos a, estamos en el versículo 3, ¿no? 3. Entonces dijo Moisés a Arón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Arón cayó. Cuenta que después de que Arón vio que sus hijos cayeron fulminados. ¿Cómo fue que cayeron fulminados? Dice que salió fuego del altar, el altar holocausto, y los consumió, pero adentro, por adentro. Afuera de ellos estaban intactos. Pero fue un fuego celestial. Y llevó su espíritu. Y cayó en la misma momento. Imagínense, Arón vio eso e inmediatamente Arón quiso ir a, como cualquier persona, a mi hijo, quiso llorar, quiso abrazarlo. Y Moisés le dijo, para, para un momento. No vayas. No vayas. Quédate. Yo voy a santificarme las personas que me obedece, que se conectan conmigo. Tus hijos han salido de la línea que el Todopoderoso estableció. Para un rato. Dice, entonces dijo Moisés a Arón, esto es lo que habló el Eterno, diciendo, En los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Y Arón, se puede decir, entendió. Vamos a la nota 3. El mismo versículo en Nueva Traducción Viviente. Así que Moisés le dijo a Arón, esto quiso decir el Eterno. Cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Fíjense lo que dice, y esto es un texto que estaba en Éxodo 19, 22. Incluso los sacerdotes que se acercan al Eterno con regularidad deben purificarse para que el Eterno no arremeta contra ellos y los destruya. Y vamos a leer algunos textos. Éxodo 30, Éxodo 37. Cada mañana cuando Arón prepare las lámparas deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Eterno. Este acto deberá realizarse de generación en generación. Y miren lo que dice el 9. No ofrecerás sobre este altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Entonces el Todopoderoso estaba dejando explícitamente cómo debería ser, quién debería ser y en qué tiempo tenían que hacer. Estos muchachos, algo hizo que, ya vimos todos los puntos, ¿no? Muchas veces la arrogancia, la desobediencia, la insensatez, también querer mostrarse o, puede ser, la embriaguez hicieron que actúen mal. Quiero ver algunos textos para comparar algunos casos similares en que algunas personas hicieron algo y al padre no le agradó. Porque eso es importante entender también para poder relacionar. Hubieron personas también que se acercaban al padre, pero presentaron cosas que al padre no le agradó. Y vamos a ver por qué. Génesis capítulo 4, versículo 4. Génesis capítulo 4. Ya esto creo que ya sabrán de qué se trata, ¿no? El día en que ellos tenían que presentarse ante el Todopoderoso, nosotros de acuerdo al punto de vista y de acuerdo a los estudios de sacrificio que hemos estado haciendo, el sacrificio que ellos presentaron ese día era un holocausto. ¿Qué era un holocausto? Un hola. El hola que significa entregar mi vida al Todopoderoso, consagrarme. Eso era un hola. Y después estaban los minjá, que eran frutos de la tierra, pero de acuerdo a las reglamentaciones que el Todopoderoso establecía. Creemos que Caín lo que trajo fue una ofrenda de minjá, que era minjá, frutos, granos, dedicación. O sea, mostrarle al Eterno tu obra, tu esfuerzo. Pero, imagínense, sin haberte consagrado a él. Vos solamente querés que él vea que sos buen tipo, que sos buen trabajador y que te bendiga por eso. Pero vos tu vida no le entregas. Mi vida es mi vida, déjame vivir la vida. Así dice una canción. Pero Abel fue diferente. Abel, ¿qué hizo? Primero le ofreció su ser, su vida. Yo te entrego mi vida. Eso fue un sacrificio de holocausto, hola. ¿Y qué dice la escritura? Génesis 4, 4. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice ahí? Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos cosas el Todopoderoso vio. Abel, ¿qué representa a Abel? Su ser, su vida, su corazón, su entendimiento. Eso es Abel. Y también su ofrenda. La cosa que le está ofreciendo, el sacrificio que está haciendo, la dedicación que está haciendo. Entonces, una persona no solo puede presentarse con sus obras, con su fruto, también con su ser. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Cómo vos sos? ¿Cómo persona? Eso el Padre está observando. Pero no miró con agrado a Caín, versículo 5, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Sin embargo, ¿qué dice primero acá? No miró con agrado a Caín y a la ofrenda acá. Primero, el corazón de Caín estaba contrario a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que había en el corazón de Caín? También arrogancia, altanería, soberbia, desobediencia. Porque una persona, para acercarse al Todopoderoso, necesita primero consagrarle su vida. No solamente dedicarle su obra. Y ahí que ningún ser humano será justificado por hacer obras. Cosa que después el judaísmo empezó a implementar en los últimos tiempos. Y ya no veían el corazón. ¿Yeshúa qué vino a hacer cuando vino y empezó a debatir con los fariseos? Descubrió sus corazones. ¿Qué descubrió que había en sus corazones? Eran sepulcro blanqueado. Que había levadura, hipocresía, falsedad. Pero ellos se captaban de las obras que ofrecían. Estamos captando, ¿no? Estamos entendiendo. Entonces, el Padre, eso es lo que estaba viendo. Ese es un punto. Vamos a otro texto. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Una famosa historia. Cuando Josué tenía que ir a Jericó, el Todopoderoso le ordenó para conquistar Jericó. Como iba a ser la primera ciudad en la tierra de Canaán que ellos iban a conquistar, esos tesoros que ellos capturen o recojan o tomen por botín en Jericó, van a ser consagrados al Todopoderoso. O sea, va a ser un tesoro para el Eterno. ¿Sí o no? O sea, todos los tesoros que ellos encuentren. Pero uno de los súbditos de Josué, llamado Acam, no entendió esa palabra. O sea, entendió cómo que era de Josué. ¡Qué bárbaro! Yo voy a ir a pelear por mí también, por mi riqueza. No entendió ese corazón. ¿Y qué hizo? Cuando fue a la batalla, él en vez de pelear, él encontró unos mantos babilónicos, un lingote de oro y unas cuantas cosas más, monedas, y los guardó y se fue y los escondió a su casa sin que nadie sepa. Después, por consecuencia de ese acto, vino mucha tragedia al campamento de los israelitas. Cuando ellos quisieron atacar al pueblo de Ai, el ejército de Ai los derrotó y murieron varios de los mejores soldados que tenía Josué. Y Josué rasgó su vestidura. ¿Por qué el Señor no hace esto? ¿Qué pasa? Entonces el propio Pueblo se le respondió. Hay un anatema entre ustedes, un maldito. Alguien, ¿qué significa maldito? Alguien que salió de mis planes, que salió de mis proyectos y está ahí escondido calladito. Eso le desagradaba al Padre. ¿Qué dice acá? 7, 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Esto es muy importante también porque siempre las personas que su pecado es grave es porque generalmente tienen cierta autoridad. Y muchas veces ellos aprovechan esa autoridad. Acán era un tipo, un líder de las tribus, una persona principal. Entonces él se sentía como especial, como importante. Por eso utilizó su influencia para hacer su voluntad. En cuanto al anatema, dice. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a la nota 1. El versículo 11, nueva traducción viviente. Josué 7. Israel ha pecado. Fíjense cómo está viendo el Padre el pecado de uno de sus líderes. Porque Acán era un líder. Como que Israel ha pecado. No es cualquier hombre el que pecó. Una persona que tenía cargo de responsabilidad. Y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además, que dice ahí, mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Entonces estas cosas al Todopoderoso le molestó en gran manera. Ya saben ustedes qué pasó con Acán, ¿no? Fue apedreado por este pecado. Fue un otro pecado de arrogancia también. No sale en la Biblia que, aunque dice en la Escritura que, por favor, yo hice sin querer. Pero en realidad en su corazón nunca hubo ese remordimiento por los muertos que había. Él reconoció su pecado después de que el Padre había avisado, había dicho. Es como que ya no le quedaba otra, ¿no? Porque fue descubierto. Entonces uno tiene que entender muy bien estos puntos en la Escritura. Porque el Padre toma drástica medida. Vamos a ver más. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Qué ocurrió ahí? Otro caso de arrogancia, altanería y desobediencia. Capítulo 15, versículo 22. El rey Saúl tiene una orden. El rey Saúl, aparte de parte del Todopoderoso a través del profeta Samuel, de ir y exterminar a los amalecitas. Y matar a todos. Y dice, hombre, mujer, niña, animales, vaca, perro, todo tiene que exterminar. Pero el que hace, dice que elimina las cosas que no le sirve. Y las cosas que le sirve, trae. ¿Sabían para qué? Para ofrecerle al Todopoderoso. Entonces ahí uno puede decir, pero está bien. Él, claro, lo que no servía mató todo. Y lo que traía, traía para hacer ofrenda de Shalamin, para compartir con los soldados un rico asado, para hacer holocausto. Entonces cumplió. Y al rey Agath, al rey de Amalek, le trajo como premio, como botín, para que vean todas las naciones. Pero el Padre, esto, la acción, porque los sacrificios, como yehesha, de huerula, obesa, sacrificada, pepe y nada. Oh, te sacia la oración, todo. Pero el corazón, ¿quién ve? El Todopoderoso le puede. Bueno, estamos viendo. Hay más casos, ¿no? Números capítulo 15. Vamos nuevamente a la Torah. Números capítulo 15. Estamos viendo casos de algunos que han sido rechazados o fuera, se les quitó su cargo por la arrogancia y obstinación. Números capítulo 15, versículo 27. Fíjense lo que dice acá. Si uno lee todo el capítulo, está hablando de sacrificio, está hablando de cómo se tenían que presentar ante el Todopoderoso, cómo tenían que hacer sus ofrendas. Y acá en el versículo 27 sale la siguiente palabra. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. ¿Qué es pecar por hierro? Por equivocación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro. ¿Qué significa hierro? Por equivocación. Delante del Eterno la reconciliará y será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel, el extranjero de Israel, que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Pero fíjense en el versículo 30. Eso es lo que diríamos tarde. Más la persona que hiciere algo con soberbia, dice. Así el natural, como el extranjero, ultraja al Eterno. Esa palabra ultraja en otras versiones dice como blasfema. O como que le tiene en poco, le menosprecia. Es lo que hicieron ahora, lastimosamente, estos muchachos, nada haya habido. Menospreciaron las cosas sagradas del Eterno. Lo tuvieron en poco, dice. Más la persona que hiciera las cosas con soberbia, como que no me importa. Yo tal vez tenía algún problema por ahí con alguien. Algunos comentaristas dicen que se enojaron con alguna persona o no le gustaba su posición, que querían ser rebeldes, pero actuaron de esa manera. Es como que se rebelan contra Dios a propósito. Contra los hijos. Dice, esta persona será cortada del medio de su pueblo. Y dice el 31, por cuanto tuvo en poco la dabar del Eterno y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Terrible, ¿no? Terrible. O sea, su falta de fe, falta de fidelidad, vendrá sobre ella. Hay un texto más, ya en el Brijal, allá en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Fíjense lo que dice ahí. Me gustó también esta parte. O sea, quería acotarle, agregarle. Versículo 1, el famoso caso de Ananías y Zafira. Estaba la iglesia, la congregación, ¿no? De Yeshúa estaba entrando a la restauración. Estaban saliendo mucho ya de ese sistema religioso y el Rúa estaba trabajando fuertemente. Algunos dicen que tocaban los mantos de los apóstoles y eran sanados. Pedro oraba por los enfermos, eran sanados. Ciego abrían, o sea, veían otra vez. Mudo hablaban, paralíticos andaban. Leprosos, muertos, eran resucitados. Manifestación tremenda del Rúa Jacobés en plena restauración de los creyentes en Yeshúa. Y aquí aparece unos hermanos dentro de la congregación ya metiendo su falsedad. ¿Qué dice? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro Ananías. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué llenó Hasatán tu corazón para que mintieses al Rúa Jacobés y sustrajeses del precio de la heredad? Vamos a analizar un poco esta palabra. ¿Qué significa por qué llenó Hasatán? Llenar significa empezar a meter ideas. ¿Quién es Hasatán? Hasatán es el opositor. Es una fuerza negativa. Es una fuerza contraria a la voluntad del Padre. Quiere decir que Ananías estaba dejando de lado la ordenanza al Todopoderoso, la escritura, la enseñanza del Maestro y estaba recibiendo instrucciones de Hasatán. Por eso empieza a actuar así. ¿Cuándo es que una persona empieza a actuar de forma maliciosa o perversa? Cuando empieza a recibir instrucciones que no vienen del Todopoderoso. Por eso dice, ¿por qué llenó Hasatán tu corazón para que mintieses al Rúa Jacobés? ¿Qué es el Rúa Jacobés? Esa fuerza que estaba trabajando con los apóstoles, con los discípulos, con los hermanos, que estaba manifestándose a través de la enseñanza que dejó Yeshua, a través de la manifestación que estaba ocurriendo ahí, a través de lo que ocurrió en Pentecostés. Ese es el Rúa Jacobés. Significa la vida nuevamente en la forma establecida, como el Padre estableció. Entonces, ¿vos le vas a mentir a la palabra del Eterno? La palabra del Eterno es para siempre, permanece para siempre. No podés cambiarla, no podés darle vuelta. Eso le dice Pedro Ananías. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a los hijos. Al oír Ananías estas palabras, ¿qué dice ahí? Cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Una vez más vemos a alguien que actuó de una forma arroga. Y esto ya en el Brihadashá. Esto ya en el nuevo pacto. ¿No estamos? No, pero eso era en el Antiguo Testamento. Esa cosa solamente ocurría ahí. Acá no ocurre estas cosas. Estamos viendo que se manifestaba también. Bueno, creo que de esa manera pudimos entender estos textos. Porque yo hago un texto más, y después ya entramos netamente en Levítico 10. Colosenses 3.16. Esto es importante para entender bien este punto. Colosenses 3.16. Palabras del apóstol Pablo. Dice, la palabra del Mesías. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, que dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, fíjense, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo, que dice ahí, en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? En su estructura, en sus actitudes, o sea, en su ordenanza. No vaya a hacer nada por ti mismo. Haciéndolo todo en el nombre del Señor, Yeshua, dando gracia a Elohim, Padre, por medio de él. Entonces, eso el apóstol Pablo no está diciendo. ¿De dónde creen que Pablo aprende y entiende todas estas cosas? Viendo la Torah, revisando la Torah. Porque gente que hizo lo opuesto a lo que dice la Torah, recibió tremenda tragedia. Bueno, ahora sí, vamos nuevamente a Levítico capítulo 10. Estamos creo que analizando bien este punto. Levítico capítulo 10. Estamos en el versículo 3, ¿no? 3. Y Arón cayó. Versículo 4. Y llamó Moisés a Misael. Ya acaban de morir los hijos de Arón. Ahí estaban tirados y Arón estaba ahí todavía choqueado, todavía sin poder, sin saber qué hacer. Moisés le dice, quédate acá. Ponlo de responsabilidad y dice, mira lo que dice acá. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uciel, tío de Arón. Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento. Entonces, quiere decir que a su túnica no le pasó nada. Cayó un fuego que los consumió, pero por adentro. Pero su túnica, porque la túnica estaba consagrada. Y imagínense, la túnica que ellos recibieron por Moisés estaba consagrada por el Todopoderoso. A esa túnica no le pasó nada. Pero esas personas adentro estaban corrompidas. Eso es muy importante entender. El Todopoderoso ve nuestro interior. Eso le dijo a Samuel. No mires a lo grande de su parecer, porque yo lo desecho. Porque el Eterno mira el corazón, dice. Eso está en... Después vamos a analizar dónde está. Pero en segunda de Samuel, por ahí está. Bueno, y ellos se acercaron, versículo 5. Y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces, Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Eitamar, sus hijos. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Eterno ha hecho. Bueno, hay que entender una cosa. Acá, Aarón está como sumo sacerdote. Hay varios mandamientos que él no puede, un sumo sacerdote no puede acercarse a muertos. Ni siquiera si es su pariente. Los otros sacerdotes sí podían. Los otros sacerdotes sí pueden encargarse, si muere un pariente, un familiar. Ellos pueden encargarse de su sepultura. Pero el sumo sacerdote era una persona bien consagrada y no podía. Pero en este caso ocurrió algo especial, algo que no estaba en los planes. En el día de la inauguración del tabernáculo, en el día en que fueron consagrados Aarón y sus hijos como servidores, ocurre una desobediencia. Es algo igual que como en el día que Moisés descendió con las tablas de la ley que estaban haciendo ellos, estaban adorando un becerro de oro. Entonces, era un día especial. Por eso, ni siquiera los hijos de Aarón y Tamar y Eleazar podían hacer, encargarse de sus hermanos. Ellos también no podían tocar nada porque ellos todavía estaban teniendo el aceite de la unción que había inaugurado el tabernáculo. Entonces, ellos estaban, ellos representaban al Todopoderoso. O sea, ellos hicieron ese día un holocausto para redimir a todo el pueblo. Entonces, prácticamente el pueblo estaba dependiendo de sus actitudes, no sé si me entienden, ¿no? De sus comportamientos. Entonces, lastimosamente estos dos muchachos fracasaron. Entonces, Aarón y sus hijos tienen que continuar santificando al pueblo. Pero, ¿cómo creen ustedes que Aarón y sus hijos que sobrevivieron santificarían si estaban, ay, mi hijo, ¿por qué? ¿Qué estarían mirando al pueblo? Que Dios es injusto, ¿no? ¿Qué Dios tan malo? ¿Qué estarían pensando ustedes si yo soy sumo sacerdote? Ay, ¿por qué Dios hiciste esa cosa? Mi hijo sagrado. Estarían pensando mal del padre, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es seguir el sacerdote que era su papel, unir al Todopoderoso con el pueblo. Pero ahora ocurrió una tragedia y ¿cómo uno puede aguantar tremenda tragedia? O caso, Aarón no amaba a sus hijos. Claro, por adentro él estaba sufriendo. Por adentro él quería gritar, pero esa fidelidad que aprendió del Eterno, esa fidelidad que el Todopoderoso puso en su corazón al elegirle a él como sacerdote de Israel, hacía que él pueda soportar. Y en ese momento, ¿quién estaba ahí para ayudarle? Acá en la Biblia sale sus primos, los primos de Misael y el Zafán, ¿no? Hijos de Uciel, tío de Aarón y les dio sus primos, ¿no? Sus primos. Quiere decir que a nosotros el Padre nos está explicando, imagínense cuando ocurre una tragedia como esta, muchas veces la persona afectada no tiene muchas veces esa capacidad para solucionar estas cosas, entonces ahí tienen que aparecer los parientes, los amigos, la familia. La familia tiene que ayudar para, se puede decir, tranquilizar el corazón de estas personas. Nuestro deber es eso, ¿no? Nuestro deber no es ir, es quebrantarle más a las personas, ¿por qué murió tu hijo? ¿Por qué Dios hizo? No, nosotros tenemos que darle ánimo, esperanza. Todas las cosas ocurren porque el Terno permite. Todas las cosas ocurren porque el Padre permitió. Nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Claro, Aarón como Coenja Gadol y porque él está representando al pueblo en ese momento no podía llorar. Toda la Biblia dice que el resto de la población, Levita, sí, llora en la mente, rasgue su vestidura, porque era un día de dolor y de luto, de sufrimiento. ¿Entienden, no? Eso es muy importante entender. O sea, que a la larga de nuestra vida tenemos que estar preparados para acontecimientos de esta clase. Y que no se nos, que yo le pido al Todopoderoso que no se nos, que no se nos, que no se, que no venga a nuestra mente el decir, el Todopoderoso es injusto. El ojín es injusto. ¿Por qué hace estas cosas? Sino que hagamos lo que hizo Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Podía querer decir de todo, pero ¿qué hizo? Se cayó. Se cayó. Porque tal vez iba a decir esas cosas, ¿no? ¿Qué creen ustedes que diría? Así, ¿no? Ese es ser fiel. Eso es aguantarse. Y ahí están las familias para apoyar. Bueno, vamos a seguir leyendo. Por eso les dice que se guarden, que también que no hagan luto. No porque no están sufriendo. Sabe Moisés que están sufriendo. Sino porque ustedes tienen una posición y ustedes su trabajo es conectar al pueblo con el ojín. Y tienen que mostrar también que eso es primordial y principal. Amén. Versículo 6, ¿no? Entonces Moisés dijo a Aarón y a la serie y a Itamar, sus hijos. Esto ya leímos, ¿no? A no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo. Pero era una costumbre que tenían en aquella época de hacer cuando moría un pariente, es rasgarse la cabeza, rasgarse la vestida. No hagan eso. Para que no muráis. ¿Por qué? Porque ellos también estarían deshonrando esa unción de la misma forma que hicieron ahora esos dos muchachos. Porque ellos estaban todavía ungidos con la unción de la inauguración del tabernáculo. Ellos estaban siendo representantes del pueblo. Dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Eterno ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción del Eterno está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces van a quedarse en el tabernáculo. Mañana van a continuar. Bueno, ellos temprano tenían que ir a presentar otra. El incienso, encender la menorá. Tenían que seguir como si estuvieran de una forma normal. Pero adentro de su corazón estaban sufriendo. Estaban sufriendo. Y el Eterno habló de Aarón diciendo. Fíjense que estando ya Aarón dentro del tabernáculo, el Todopoderoso le habla. Algunos comentan que mientras él estuvo ahí, el padre le dice, no te preocupes. No te preocupes por tu hijo. No es que tus hijos están condenados y se van a ayudar. Yo tuve que hacer eso para enseñar. Esto es comentario. Y muchas veces nosotros vemos a través de la Escritura también que estos comentarios concuerdan. Yo tuve que hacer eso para enseñar al pueblo lo santo que es este lugar. Tuve que hacer eso. Era necesario. Como que el Todopoderoso mismo le quiso consolar a él. Ustedes sabían. Por eso él les preparó bastante. Les preparó bastante. Ustedes sabían lo que iba a ocurrir si trasgredían eso mandamiento. No es algo que no sabían. Sabían. Otra cosa es que le pase a alguien algo porque no sabía. Pero ellos sabían muy bien. Dice, y el Eterno habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación. Acá sale un mandamiento de que no tienen que beber bebidas alcohólicas, bebidas fuertes, dicen otras versiones. ¿Cuándo? Cuando van a hacer sus servicios sacerdotales. Ninguna persona que va a hacer un servicio para el Eterno tiene que estar ahí con bebidas y tomando. Es lo mismo que una persona que va a manejar un avión, que va a volar un avión, puede tomar bebida. No, cuando vas a hacer un servicio al Eterno, vos lo que estás haciendo es transmitir un mensaje de esperanza y muchas veces de vida para las personas. Cuando Aarón hacía su servicio sacerdotal, él estaba logrando que el Todopoderoso se reconcilie con el pueblo y de esa manera el pueblo tenga otra vez esperanza ante el Eterno. Entonces, él no podía estar ahí todo borracho, todo más o menos haciendo cualquier cosa. Tenía que estar bien lúcido. Es muy importante entender este tema. Una persona que va a tener responsabilidades no puede dedicarse a tomar, a tomar, a tomar. ¿Por qué hay gente que toma, toma, está emborrachada y se cae por ahí? Porque no tiene responsabilidades, porque no está pendiente de muchas cosas importantes. Ustedes saben que hay choferes que toman y se van manejando así. ¿Y qué hacen después? Accidentes, matan. Entonces, cuando vos vas a hacer algo importante, no haya empezado a cargarte de bebida. Nos dice la Biblia que está prohibiendo las bebidas alcohólicas. ¿Y por qué no prohibió las bebidas alcohólicas? Porque el Todopoderoso, al establecer estas bebidas, como inclusive el vino está como parte de las festividades, se puede decir que ve nuestra capacidad de abstenernos y de saber lo que nos conviene o no. Si una persona no puede abstenerse, entonces no debe tomar nada. Si vos, por ejemplo, al tomar, tomamos, entonces no tienes que tomar nada. Eso es, se entiende, ¿no? Y si nosotros conocemos personas que sabemos que la bebida le hace mal, tampoco tenemos que invitarle nada. Disculpen. Entonces, una persona que sabe controlarse, tiene el nivel de control, nunca toma para estar ahí hablando todo de balde, entonces no hay problema, puede usarlo para las festividades o en la escritura. Entonces, ordenanza perpetua, mientras vas a hacer tu servicio sacerdotal, nunca deben tomar sidra, sino morirán. Eso también va para cualquiera que va a hacer, va a predicar, va a hablar la palabra. No puede venir, voy a tomar cerveza, beber, acaña y después salir a predicar la palabra. Hay muchas personas que hacen así, uno predicar, o sea, la palabra, gente, o sea, o sea, hacen lo entendido cuando están borrachos, o los valientes, o los que saben muchas cosas. Eso hace la bebida. Vamos a ver en la nota 9 algunos textos que hablan sobre este punto. Proverbios 21, fíjense lo que dice ahí. El vino produce burlones. Ahí está, el vino, el vino en exceso, ¿no? Produce burlones. Gente que habla todo de balde. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Esto está diciendo Proverbios 21. Los que se dejan llevar por la bebida, ¿qué dice ahí? No pueden ser sabios. Son ignorantes. Los que les manejan y les controlan la bebida, no se presentenlo como entendido. Así que si una persona no puede dejar la bebida y cada vez que toma hace macanada, si vos le decís, debo la secaraí por lo de esto, debe tener personas con todo respeto a Tandé, pero ignorantes. Esa se ve ignorante. O sea, hay cuáles. Algunos son doctores, abogados, científicos, pero siempre se la pasa borrachín. La Biblia dice que es, por lo menos la Biblia dice que es ignorante, porque no puede pensar. Miren lo que dice Isaías 56.12. Vengan. Dicen ellos. Acá, si uno lee el contexto, habla de los arrogantes, los que se rebelan. Consigamos vino y hagamos una fiesta. ¿Y qué dice ahí? Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. Esa es la manera que se expresan los arrogantes. Ustedes leen todo ese capítulo de Isaías 56. Van a ver. Ayú, ya ya por la farra, ya divertí. Mañana vamos a ser más grandes. Ustedes conocen, ¿no? La mentalidad de la persona que está sujeta a la bebida. Siempre empieza a hablar tonterías. Pero se cree el sabio, se cree el entendido. La Biblia está explicando ese punto. Si vos vas a ser servidor, vos vas a hablar la palabra del Eterno, vos vas a transmitir el corazón del ojín a las personas, no puedes ser una persona que te embriaga o te cae, te somete a las bebidas alcohólicas. Hay un texto más, ¿no? Efesios 5.18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Entendimiento de la palabra. Una persona que está siempre emborrachada no entiende nada de la palabra. Mejor embriagarse la palabra. Embriagarse significa que te domina, que la palabra te domine. El uso del alcohol está prohibido. Esto es un comentario en el ministerio sacerdotal. La embriaguez produce principalmente tres cosas a corto plazo. Mareo, excesiva confianza en sí mismo y disminución de la actividad mental. La razón de esta prohibición es que el alcohol disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y otra. El que bebe alcohol no tiene una mente clara para poder enseñar la Torah al pueblo. Eso concuerda con Efesios 5.18 que acabamos de leer, ¿no? Lo que estábamos leyendo. ¿Entienden? Entonces, la persona que bebe, su mente no funciona muy bien. Entonces, pero es una, es responsable. Antes de beber, vos sos consciente, ¿no? No puedo decir lo que pasa que yo hice borracho, pero antes de beber vos estaba consciente. Entonces, al tomar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quiere decir que sos responsable de lo que estás haciendo. Entonces, tu responsabilidad fue lo que te hizo tomar más de la cuenta. Quiere decir que sos culpable de cualquier acto que hayas hecho. Bueno, vamos a continuar. Y miren el versículo 10. El versículo 10 es la clave para entender todo Levítico. Todo Levítico se trata de lo que dice el versículo 10. Así que, ¿qué dice ahí? El objetivo de este libro, de toda esta ordenanza es para poder discernir, esto era el que no quería que tome la bebida, ¿no? Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Una persona que se instruye, se prepara, estudia, analiza, investiga, puede saber si estas cosas son santos o son profanos. Puede saber si son inmundo o son limpios. Pero la persona que vive por vivir nomás o no le importa nada, no sabe ni lo que come, no sabe lo que hace. Entonces, una persona que no quiere aprender a estudiar la palabra del Eterno, no puede decir entonces que el Eterno está con él. Porque al final va a hacer muchas de las cosas que el Eterno no le agrada. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿para qué este libro de Levítico? Para discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Ahora nos damos cuenta ya con esta acción que ocurrió hoy que al Padre no le agrada. Vivir con arrogancia, hacer cosas que él no mandó, que están establecidas en la Torá, simplemente por placer o por vanagloria o por manifestación de alegría falsa, no le agrada al Padre. 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moisés. Nota 11, dice, bendición de Moisés a los levitas. Deuteronomio 33, 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Podrán, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Palabra de Yeshua. Juan 5, 46 y 47. Si en verdad le creyeran a Moisés, oye, eso ahora está hablando a los judíos, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Versículo 47. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Entonces, hay textos, tanto en Deuteronomio, que hablan acerca del objetivo por el cual el Padre escogió a los levitas, para que pongan la ley en la mente del corazón del pueblo de Israel, para que conecten al Todopoderoso con el pueblo de Israel. Y el mismo Yeshua también dijo, si ustedes creen los escritos de Moisés, van a entender las palabras que yo les hablo. ¿Por qué ustedes no entienden? ¿Y Yeshua para qué vino? Yeshua vino para traer reconciliación al pueblo perdido con el Eterno. ¿Pero por qué muchos no le recibían? ¿Por qué no le aceptan? Porque no conocen los escritos de Moisés. ¿Qué significa no conocen los escritos de Moisés? ¿Saben qué significa? Viven en arrogancia. Conocen. ¿Y cuándo? Pero la arrogancia les ciega. La arrogancia les hace actuar en contra de lo que está establecido. La infidelidad, la soberbia. Por eso, ¿cómo se comportaban ellos con Yeshua? Con arrogancia, con soberbia. Y tú eres un samaritano, nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían el hijo de Yeshua. Bueno, continuemos. Versículo 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que había quedado, tomad la ofrenda. Esto ya después de Moisés viene y entra y les habla. Ahí en el tabernáculo, ¿no? Tomad la ofrenda que queda de la ofrenda encendida al Eterno y comedla sin levadura. Se refiere a la minja. Esto era lo que se ofreció para consagrar al pueblo que estábamos viendo en el capítulo 9. Junto al altar, porque es cosa muy santa. La comerás, pues, en el lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, de las ofrendas encendidas al Eterno. Pues que así me ha sido mandado. Entonces, Moisés le está diciendo, ustedes tienen que comer estas ofrendas dedicadas al Todopoderoso para la unión del pueblo con el Eterno. Porque al comer ustedes las ofrendas que se han dedicado al Padre, ustedes están aceptando el perdón que el Padre le dio a este pueblo. La comunión. Así le está diciendo Moisés. 14. Comeréis a sí mismo en el lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo. El pecho mecido, la espaldilla elevada, porque por derechos son suyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Estos son estatutos, lo que Moisés le está diciendo, pero atiendan una cosa, lo que va a ocurrir acá. Atiendan muy bien. Con las ofrendas, versículo 15, de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante del Eterno. Y será por derecho perpetuo, tuyo y de tus hijos, como el Eterno lo ha mandado. Ahora, miren el versículo 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío. Esto era la ofrenda de Shelamin y de Minja, lo que le estaba hablando a Moisés. Estaba diciendo, ustedes tienen que comer esto, 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 porque esos son su derecho y sus obligaciones. Pero el versículo 16 dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. El macho cabrío de que fue ofrecido por el pecado, por hierro, del pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Todo esto ya vimos en capítulo 9. Si uno no entiende de qué estamos hablando, eso era lo que se ofreció en el capítulo 9. Ahora le está diciendo a Moisés que qué pasó con el macho cabrío por expiación, por el pecado que fue ofrecido. ¿Qué hicieron con la carne? ¿Y qué hicieron con la carne? Consumaron todo. Y cuando se hacía ofrenda por pecado, por hierro, no se consumaba toda la sangre, el animal. Solamente algunas partes y otras partes se comía. Era cosa consagrada. Así dice en los otros capítulos que hemos visto, capítulo 4, capítulo 5, ahí estaba escrito. Pero acá ellos no habían comido ese sacrificio de expiación, sino que se consumó toda la carne. ¿Y qué dice ahí? Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Arón, diciendo, ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. ¿Entiendan bien? Ellos al comer esa ofrenda de expiación que fue ofrecida por el pueblo, al comer, estaban como reconociendo que el Padre le estaba perdonando. Estaban aceptando el perdón que el Todopoderoso le estaba dando. Pero ellos no comieron. Es como entonces se va a entender como que el Padre no acepta perdonarle a ustedes. Algo así. Moisés entonces se enoja. Dieciocho. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió a Arón. Entonces, los dos hijos de Arón se quedan callados. Nos vamos. Dice el sorteo de que se quedan callados. Va a ir ahí. Va a ver lo que tú dices. Entonces, Arón se acerca ahí. Y acá, acá hay una cosa importante. Acá podemos ver que la Torah, aunque dice muchas veces... Entonces, como estábamos diciendo, aquí podemos ver que el Todopoderoso podía entender también el corazón que había en Arón. Claro, ese holocausto, perdón, ese sacrificio que se hacía tenía que ser consumido por Arón y sus hijos. Pero él, por la situación en que se encontraba, por el estado en que se encontraba, como que no se sentía con esa capacidad. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Y respondió a Arón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Eterno. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Eterno? O sea, Arón le está respondiendo a Moisés, el estado en que nos encontramos, las situaciones en que nos encontramos. Por más que ellos están mostrando una apariencia de seriedad, están resistiendo a guardar luto, a ser llanto, escándalo. Pero dentro del corazón uno no puede eso sacar, ¿no? Es como un dolor fuerte, ¿no? Es una pérdida que no se puede tragar desde adentro, ¿no? Hacia afuera sí puede aparentar, pero adentro la realidad es que en su corazón le está doliendo. Por eso, Arón como que no se sentía con esa capacidad de consumir esa ofrenda que representaba que el Todopoderoso les había perdonado. Habiendo ocurrido una culpa tan grande. Entonces, por eso le clama así, que le pregunta, ¿sería esto grato al Eterno? Y fíjense lo que le dice Moisés. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Entonces, él entendió. Ah, entonces ahora comprendo la razón por la cual nos hicieron esa parte que está establecida en la Torah. Porque tu corazón no estaba dispuesto. Hermanos, hay muchas cosas que uno aprende cuando estudia la Torah, la Escritura, la Palabra. No es que simplemente tienes que decirle a las personas, así dice la Torah y punto. Sino que el Todopoderoso también observa qué hay en nuestro corazón. El objetivo de la Torah, de los mandamientos, de la ley de Dios, es mejorar nuestro estilo de vida. Es también unir nuestro corazón con el Todopoderoso. No es hacer lo contrario. No es separarnos. Lastimosamente, muchas personas usan la Torah para dividir el corazón de las personas hacia el Todopoderoso. En el tiempo de Yeshua, por más que ellos hacían los sacrificios, los líderes religiosos hacían los sacrificios, cumplían aparentemente todos los mandatos de la Torah. Pero lo que hacían era dividir al pueblo, alejarle al pueblo más y más y más de la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque no podían mirar lo que había en el corazón. El Todopoderoso le dijo a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre. Yo miro lo que está en el corazón. Aarón estaba con un corazón quebrantado, con un corazón sufrido. Y eso vio a Moisés y se sintió satisfecho. Gracias hermano por haber compartido con nosotros este estudio. Vamos a continuar la próxima ya con el estudio de Levítico, ya el capítulo 11, que nos habla acerca de los alimentos puros e impuros. O sea, lo que deberíamos consumir bíblicamente establecido por el Eterno. Y una vez más vamos a entender que es para nuestro beneficio. Todos los mandamientos que están en la Escritura, generalmente, generalmente, siempre es para nuestro beneficio. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto. Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico.